Y eso ahora se te ocurre solo a ti, y me mandas a buscar otro querer Como quieres que otro amor vuelva a sentir, si hasta mi alma tu te la llevaste ayer Como puedes hoy pensar que al ir sin ti, como otra sea feliz, eso no puede ser